Acción Antiguamente en este sitio había grandes terrenos y huesianas, vecinos y vecinos de barrio decidieron colocarle el nombre del santo de la hacienda, San Bartolomé, que al paso de los años pasó a ser San Bartolo. Hace 70 años el barrio San Bartolo era conocido como la entrada a Quito. Antes San Bartolo solo contaba con unas pocas casas de teja y no tenía ni un hombre. Mis abuelos me contaron que por aquí pasaba el río Machangara y el agua era cristalina. Yo me acuerdo que antes mis vecinos tenían vacas. Decían que por aquí pasaba el tren y era el despertador para todos los vecinos. Era todo botado y había tres acequias, los chicos subían allá a coger leña. El agua la sacaban de pozos que existían donde actualmente es el Colegio Técnico Sucre. En San Bartolo algo que es muy popular es su iglesia y cuando yo era más jovencita crecí mucho cantando ahí en iglesia y es algo que me vinculó muchísimo con este barrio. Yo recuerdo que antes cuando llegaba fin de año los del barrio salían a quemar sus años viejos y era bien bonito. Los vecinos me contaban que salían de noche a comer tripitas asadas donde la doña Pepita. Por esta calle mi mamá me sacaba de los cosmos y me llevaba a la iglesia. Lo mejor de mi infancia fue cuando me iba con mis abuelos ahí a las fiestas barriales ya que lo mejor que ha quedado de eso es las buenas amistades. Me acuerdo cuando mi abuelita nos sentaba todos en la noche a contarnos historias de miel. Yo me acuerdo que en mi infancia salíamos con todos los vecinos a jugar fútbol y disfrutar. El mayor recuerdo que tengo fue cuando la acompañaba mi madre a sus conciertos. Ella fue mi inspiración para hacer música. Con mis amigos jugábamos a las congeladas y era muy divertido. Tuve una pequeña noviecita de colegio, sabíamos ir agarraditas de la mano pateando piedritas por las redes. Me fascinan los ojos que encuerdan de mi mamá. ¿Por qué sacar fotos y videos? Porque cuando sea mayor quiero recorrer todo lo que he vivido. Porque si yo quiero recorrer muchas cosas. ¿Suscríbete a mi mamá para poder tomar sustainamente una guitarra la campana de mi mamá paraicar para el inconsciente de hacer su상era? Hace mucho lo que es expresión corporal, hay muchos actores que veían antes en el cine, como ya trabó a otros actores de esa línea, que hasta hacían valedas, hacían danza, con una vocalidad, ¿verdad? A, E, I, O, U. Bien, vamos a hacer un dinamazo. Se puede hacer un reportaje, como les decía, se puede hacer un video clip, se puede hacer danza, se puede hacer muchas cosas, pero la idea tiene que salir de usted. Bueno, miren, aquí estamos en 30 fotogramas, hay 30 fotogramas y él quiere estar en cada uno de ellos, ya, dos personas. Me lanzó la mano. Ahí acá ya ves. Pásenle marcado. Siempre quiso hacer eso. Sí, por qué le ponen. No, me cuento. No, me cuento. No, me cuento. Las cámaras. Las dos tienen que ser. Toma uno, escena uno. Grabando. Toma dos. Grabando. La que está. Yo te llamo y ve. ¿Ya pintamos? Escena uno, toma dos. Esquilo de su producción. Escena uno, toma dos. Escena uno, toma dos. Sí. Corte. Corte. Está acá. No, no, no. No, no, no. Yo tampoco lo sé. No, tampoco. Perdón. Sí, yo. Bien. ¿Qué es lo que pasa? 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 Hace 70 años. Perdón. 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Sí, perdón! Perdón. ¡Sí, corta! Una vez debemos. No, no, no peguen los fuesos. No son tan mojones, terus si dices. No cambia reflecta. No se cre Major coincidencia. No esta vez debemos. No es más dicho, triste. No es más probable. ¡No te alargue! Un dom crack did. 1, 2, 3 ¡Somos Patrimonio! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 16, 17, 18, 20 ¡Vamos ahora con gana del movimiento! ¡Rodando nuestra historia! ¡San Bartolo! ¡Rodando nuestra historia!